Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante con un nuevo vídeo para esta temporada. Vamos a hablar de nuestra caldera Novanoc Platinum de Basis Roca. ¿Y de qué código de avería vamos a hablar? Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar del código 40. El código 40, como sabéis, hay un sensor de ida, de impulsión y otro de vuelta, una NTC. Pues precisamente estamos hablando de ese de vuelta o el de retorno. Puede estar averiado, vamos a comprobarlo, que no esté en cortocircuito, vamos a mirar con el multímetro a ver qué está sucediendo. O, como siempre digo, el cableado, que no esté dañado y las mismas conexiones, que estén correctas, que estén limpitas y que estén todos los pines haciendo un buen contacto. ¿Vale amigos? Bueno, pues lo dicho. ¡Chao!